Bueno, afortunadamente, uno de los juegos que he jugado a este semestre me ha ayudado, gracias a Dios. He rendido de una buena manera, me he sentido con confianza, tranquilo y con el respaldo de todos los compañeros. Esperemos que mañana también lo pueda ratificar. Santa Fe es un gran equipo, este semestre está haciendo las cosas de la misma manera, por algo están los puestos de arriba y bueno, será un partido complicado, pero vamos a sacar adelante. Bueno, Santa Fe, creo que los extremos son peligrosos, tanto Ever Valencia como Gerson González, Batalla también, Marrugo, tiene jugadores desequilibrantes, pero bueno, contrarrestaremos eso. Pienso que hemos venido de a poco, todavía no estamos teniendo el juego que queremos, pero bueno, pienso que de a poco y con el transcurrir de los partidos, vamos a lograr el juego que toda la afición quiere. Nada, que mañana estemos todos apoyando, vamos por los tres puntos y vamos a sacar este campeonato para adelante con el yo de Dios. Adiós. 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 Adiós.